Luego de las críticas hechas por los ciudadanos al ayuntamiento local sobre los métodos utilizados por el equipo contra personas que ocupan los espacios públicos en este municipio de San Francisco de Macorís, Daniel Canela, director del Departamento de Tránsito de dicho ayuntamiento, se expresó de esta manera. Nosotros hemos estado trabajando apegado a la ley. Yo sé que a veces, cuando se mandan los actores en el proceso, hay situaciones que se puedan presentar, pero tú sabes que desde una oficina nosotros no la podemos controlar. Esas brigadas que hacen esos operativos son brigadas mixtas, como mencioné antes, encabezadas por un representante directo del alcalde y miembros de los diferentes departamentos que hacemos labores en la vía pública de este ayuntamiento municipal, llámese tránsito, planamiento urbano, medio ambiente, espectáculo público, con la intención de retornar a la ciudad todos estos espacios que son ocupados por personas que se están beneficiando de manera unilateral de estos tipos de espacios.